Tras la visita del gobernador David Monreal Ávila a Tulsa, Oklahoma, en la que llevó a paisanos beneficios mediante la Expoferia Agropecuaria, el secretario del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, destacó que la inversión de este ejercicio ascendió a los 80 millones de pesos, una cantidad con la que Zacatecanos de esa región en Estados Unidos pudieron adquirir tractores equipo y sementales. Pues nos fue, creo que con las expectativas, lo mencionaba el gobernador, ahora en esta Expoferia decía, hemos superado lo que teníamos previsto, fue una Expoferia que en los números y que en la convocatoria también superó lo que teníamos programado, una muy buena respuesta de la comunidad y eso nos da un, es el indicador de que es una actividad que la gente realmente está arropando, que está arraigando y que es hoy una actividad que ha generado un beneficio importante en el campo, yo ya lo mencionaba el gobernador, se genera una inversión, una intención de inversión de 80 millones, donde pues se está favoreciendo directamente al campo y siendo el eje de gobierno importante para el gobernador David Monreal, pues los migrantes también se suman. Adelantó que el 13 y 14 de julio se llevará a cabo la segunda edición de este 2024 en la región de Chicago, en donde el ejecutivo estatal pondrá a disposición de la comunidad tres programas para impulsar el bienestar social y económico de los con nacionales y de sus familias en los lugares de origen. Pero el gobernador habla de una remesa productiva que se convierta en generadores de inversión, de empleo y que esto lo vamos a atender en tres pilares, el gobernador lo mencionaba, uno es el campo a través de las Expoferias Agropecuarias, el segundo sería el fortalecimiento productivo que será a través del comercio, del comercio a través de Secretaría de Economía o bien a través de la Secretaría del Campo, pero en temas de proyectos productivos y el último será en un tema de vivienda, donde también ya el gobernador está programando lo que vendrá a ser el programa de vivienda migrante, donde tendrá la oportunidad de acceder a casas ya finalizadas, porque también pues eso ha sido una de las grandes demandas y adicional a esto también el gobernador ha mencionado que estará buscando la manera de generar las condiciones para que tengan esta oportunidad también de la construcción y con el apoyo del gobierno del Estado. Que se trata de los programas Remesa Productiva, las Expo Agropecuarias y Padrino Migrante, tres esquivas a través de los cuales los zacatecanos radicados en Estados Unidos pueden fortalecer sus unidades de producción, iniciar un negocio en la entidad con subsidios estatales o con financiamientos con una baja tasa de interés. Nos está llevando por un muy buen camino, estamos viendo que estas dos expoferias que nos quedan pues vamos a tener una gran afluencia y que esto pues nos va a obligar a que el próximo año tengamos tal vez más expoferias, hoy son tres expoferias, probablemente ya el gobernador está considerando el aumentar estas expoferias y vamos a tener pues muchas sorpresas ya para la expoferia de Chicago donde ya los vamos a estar convocando para que se den cita el 13 y 14 de julio. Reyes Millán resaltó que año con año se ha incrementado el recurso para disponer en este tipo de ejercicios en la Unión Americana, por lo que no descartó que la bolsa para el 2025 pueda superar los 80 millones. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez.